hola por aquí qué tal buenas tardes bienvenidos qué tal hola hola aquí está uniéndose por ahí vamos a hablar de respondiendo sus preguntas de parol temas migratorios conversar un ratico con ustedes estoy colando por aquí ya este es el segundo instagram live que hago que casi nunca hago esto de instagram live dice que alguien por aquí me envió una solicitud para estar en vivo imagínate tú bueno saludos soy maniguerro manu guerrero o algo así saludos te hago saludos por aquí saludos saludos 200 y pico gente ha conectado buenas tardes cariños dice katia katia un abrazo saludos gracias por mantenernos informados no gracias a ustedes por siempre estar por ahí y poder conversar saludos desde cuba hay link un abrazo mi mujer está esperando desde el 10 de febrero todavía no ha llegado para llenar la aplicación cvp1 tremendo la verdad que 16 de enero y nada estoy desesperado me dice otra persona caballero yo sé que van a decir que les estoy repitiendo lo mismo de siempre que es paciencia paciencia pero no es mentira es lo que queda paciencia les quería comentar acerca de esto que bueno sigue la cuestión soy del 22 de enero del parol humanitario y nada el correo electrónico bueno un poco de paciencia hay que mantener les quería comentar que hay sigue el tema de la del juicio fue un gusto conocerte ayer bueno me alegro que ayer hayas ido a llegar todos los firmarios el correo se lo mandan al patrocinado al patrocinador me pregunta ignacio ignacio se lo mandan al patrocinador y también al patrocinado cuando es el día que empieza la inscripción a la aplicación para que me puedan ayudar con el patrocinio el día 15 a las ahora se me va la hora pero creo que era las 10 de la mañana gracias mario por toda la ayuda hay mayito que angustia mismo del 11 y nada bueno mi hermano también está esperando desde el día 11 y nada imagínense tremendo saludos de las tunas gracias por mantenernos al tanto de todo un abrazo para ti hans seguimos en espera sin perder las esperanzas eso si no no se pueden perder las esperanzas les comentaba que sigue el tema este del juicio pero que hasta el momento es decir no hay mayor cambio están espera les han pedido a la a la a la corte si el juez le pidió a ambas partes que se pongan de acuerdo para el juicio el juez quiere que esto se haga lo antes posible pues por ahí van las cosas mario soy solicitante de refugio en uruguay me afecta en algo para el parol para nada si ya tuviera refugio ahí si te afectaba pero no no te afecta soy de finales de febrero no me ha llegado el correo mario es verdad que hay que tener paciencia yo soy venezolana y todavía estoy esperando en el nombre de dios creaciones espero que espero que te llegue pronto buenas tardes mario soy beneficiario de parol ya hice las huellas y el permiso de trabajo gracias por siempre mantenernos informados melanie bienvenida a tierras de libertad en este país vas a tener todas las oportunidades del mundo hoy mismo estaba hablando con estaba hablando con determinadas personas que ya luego les iré comentando pero para hablarles de una cantidad de tremenda de oportunidades que hay para estudiar para crecer en este país y para ayudarlos a que encuentren esas oportunidades ya te respondieron no no me han respondido a anderson qué pasa soy de enero 25 saludos de 25 de noviembre esperando alejandro eres venezolano entonces un abrazo mi hermano 10 de enero y nada mi hermano al 11 y nada tampoco cuánto vale el pasaje de cuba a eeuu eso depende hay pasajes en 200 por ahí eso depende confiando en dios es cierto todo el que está en proceso siempre y cuando el familiar tenga los requisitos se va marcia depende mira ayer tuvimos en ayer gallardo estuve conversando con personas ustedes no sé se lo van a imaginar pero hay gente que por cosas completamente insospechadas les han dicho que no y les han negado el permiso de viaje pero bueno confiemos en que la mayoría les digan que sí feliz fin de semana quería saber si una persona puede tener dos patrocinadores y claro que puede tener dos patrocinadores no dos procesos juntos sino dos patrocinadores que se unen y te hacen un patrocinio pero no dos procesos lo que se pide es que no sean procesos repetidos porque puede inmigración puede verlo como un fraude como una trampa y te pueden negar el parol la aplicación de patrocinio tiene algún periodo de vencimiento que yo sepa no lo tengo puesto desde el 13 de enero que yo sepa no que necesita el patrocinado tener pasaporte en regla es lo único que necesita mario hay muchos cubanos esperando solo con el permiso de viaje que pasa con esto solo permiso de viaje que pasa con esto héctor lo he dicho muchas veces deben de llamar a cvp deben de llamar a uscis sobre todo si ya tienen lo que necesitan el permiso de viaje llamen a cvp llamen a uscis no se cansen los patrocinadores tienen que hacer eso tienen que intentarlo 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 y háganlo háganlo ayer me pusieron el patrocinio no sólo pudieron poner a mi esposa hija porque no alcanzaban los taxes hay alguna forma en la que yo pueda pedirlas a ellas bajo este mismo patrocinio no recuerden que el proceso es personal usted le ponen el patrocinio para usted usted vaya le van a dar un permiso de vuelo para usted nada más sus hijos su esposa necesitan algún patrocinador que les ponga esa misma ese mismo patrocinio los cubanos con doble nacionalidad ciudadanía no pueden obtener el parol si mi esposo no tiene doble ciudadanía puede hacerlo yo con ella saludos desde colón matanzas al alberto efectivamente si puedes hacerlo en tu esposa puede ser la beneficiaria principal y a ti también hay que ponerte el parol pero entonces con conforman un mismo grupo de viaje y tú te beneficias del parol de ella y puedes viajar así viajó la diosa así que no hay problema ningún ok 27 siempre esperando mario que hay con el ésta para los españoles hasta ahora nada se esperaba que cuba pudiera salir de la lista de países terroristas en febrero no salió de la lista de países terroristas y mientras que esté en la lista de países terroristas el ésta no funciona así que porque hay una prohibición a los no sólo para cuba para irán para corea del norte para siria igual entonces la única opción es que vayas y pidas una visa en alguna embajada saludos para ti desde el oriente cubano gente muy generosa y muy buena conocida en oriente la verdad oriente me encantó yo fui caminando del cobre a baracoa hace unos cuantos años y fue una bella experiencia estoy en cuba pero el lunes me aplican quisiera saber si mi esposa y hijo de cuatro años pudieran estar sujetos a mi aplicación no duniel ellos tienen que tener otra aplicación ok es importante otra aplicación el día 15 se mantiene el tema de los patrocinadores si el día 15 entren a welcome us también pueden buscar ayuda en caridades católicas ahí también están dando ayuda me lo comentó una abogada en migración hace muy poco me dijo mario en caridades católicas también están buscando dando ayudas y buscando patrocinadores y esto así que busquen también en caridades católicas que ellos también están ayudando es difícil el proceso tan desorganizado que es difícil tener paciencia cuando veo casos de febrero aprobados del principio de enero y todavía estamos esperando es así nani pero no te queda otra porque esto es algo gratuito que te están regalando y una oportunidad que te están dando y limosna con escopetas no se pide entonces no queda más que tener paciencia y esperanza como les digo los guatemaltecos que viven huyendo de las maras de las de las pandillas no son peores que nosotros y a ellos no le han dado esta oportunidad y a nosotros sí entonces por eso yo siempre les digo paciencia paciencia y más paciencia esto es una oportunidad es algo que te están regalando y a un regalo bueno se le da las gracias y ya no hay otra opción miles de bendiciones para ti seguir esperando mario gracias por todas las informaciones llegué hace un mes me llegó el permiso de trabajo y el social jessica felicidades bienvenida tierras de libertad adelante aquí tienes todas las oportunidades del mundo soy del 20 de enero paciencia gracias por todo que pasará el lunes y ponen fecha de juicio llegue el día y nosotros aún espera ismaray eso no lo sabe nadie el que te diga que lo sabe te miente pueden pasar muchas cosas puede pasar que juez diga los que están dentro del proceso vamos a procesar los a todos puede pasar que el juez diga se congela el proceso y no va a pasar más nadie puede pasar que juez diga los que tienen permiso de viaje que lo usen y ya no pasa más nadie se puede pasar cualquier cosa pero hasta que no pase no el evangelio dice algo que es muy verídico que a cada día le basta su afán entonces apliquen eso en su vida no se preocupen por lo que va a pasar pasado mañana porque no sabemos ni siquiera si vamos a estar vivo pasado mañana preocúpense por el hoy hoy tiene ya usted su proceso ya lo tiene ya tiene todo pendiente pues adelante adelante y con calma hay alguna esperanza para los ciudadanos españoles con él está yo creo personalmente que para abril mayo junio pudiera haber un cambio en el estatus de cuba porque he visto como esta administración está dándole concesiones al régimen cubano que no se las merece porque realmente no ha hecho nada para salir de esa lista por ejemplo libera presos políticos por ejemplo pues quitar la cantidad de restricciones la cantidad de abuso que comete con el pueblo cubano pero bueno sabemos que en esta administración le quieren el engagement el acercamiento esta administración apuesta por eso y cree que de esa manera el régimen puede cambiar yo personalmente no lo creo porque ahí está china sea china le china es un país prácticamente capitalista y sin embargo sigue siendo igual de represor entonces el partido comunista es el que lleva el mando entonces bueno en fin pero sin caer en ese tema creo que podría 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 ser posible que sacaran a cuba la lista de países y entonces de esa manera pues las personas con esta podrían entrar a al país me pregunta alguien que si han que si se que si se ha hablado algo de los unidos en la habana él me dijo bueno que patrocinen a esas personas personas que necesitan refugio político y fue justamente lo que yo lo comenté es que muchas de esas personas no tienen quien los patrocine pero lamentablemente no es interés del gobierno americano ponerle fuerza a eso muchas gracias mario por tu enorme esfuerzo de mantenernos informados mil bendiciones para ti para tu familia yo espero con ansia el día que hice para apuntarme en esa página a ver si tengo suerte bueno gracias gracias de verdad por yo el cariño de todos ustedes lo siento todos los días cuando voy al mercado hoy mismo que fui al mercado comprar unos ingredientes para hacer un ajiaco que estaba haciendo pues que estoy haciendo así que si sienten un aroma rico por ahí es que estoy cocinando nada y claro el cariño de la gente siempre lo siento mario sé que esta pregunta ya te la hicieron pero acabo de entrar aquí el permiso de viaje si imprimos o enseña desde el celular debes imprimirlo debes imprimirlo mario tengo un familiar que el niño ya le dieron el permiso de viaje pero la madre tuvo un error en el número y le envió que le envió a inmigración de confirmación que se puede hacer para resolver eso eso es a través de USAIS y a través de CBP ambos dos tienes que llamar a USAIS tienes que llamar a CBP que ellos te expliquen el error ese se corrige eso se arregla y le lleve permiso de vuelo he visto varias personas así y lo han logrado así que adelante te preguntan la dirección para donde vas tienen que dar la dirección del patrocinador o puedes dar otra a donde vayas bueno lo ideal es que des la dirección del patrocinador porque eso es lo que está en los documentos él quedó con el gobierno de Estados Unidos que te iba a coger y no importa después te puedes ir para donde tú quieras nadie te va a andar vigilando para ver para donde te vas estamos en la espera de aprobación desde el 24 de enero una de mis preguntas porque ya otras personas aplicaron en febrero y ya los han aprobado si los han aprobado recuerda que esto es un proceso aleatorio es un proceso caso por caso y ellos escogen es decir es un oficial de inmigración y esto quiero dejarlo claro no es una máquina la que revisa es un oficial de inmigración el que revisa y es el que te da me puedo llevar el gato si voy por parón la verdad es que no lo sé creo que le preguntamos una vez a los a los abogados y no me acuerdo que fue lo que contestaron los perros dice que no podían traerlo pero los gatos no sé miro el correo cada cinco minutos me dice Ignacio esto es una tortura te entiendo Ignacio yo miro también el correo y hago lo mismo que tú pero bueno paciencia no queda otra Mario mi nombre está repetido en el permiso de viaje crees que tenga algún problema con la aerolínea de viajar es probable que sí deberías cambiarlo y saca pasaje desde aquí para el beneficiario se puede mórame también allá enseñarlo en el aeropuerto no entiendo tu pregunta querido gracias por ayudarnos con tus vídeos con mucho gusto caballero nos pusieron la aplicación a mis niños y a mí el 20 de febrero resultó que hay un error en una mi patrocinador debe esperar a ser aprobado para enmendarle el error no debe enmendarlo cuanto antes así que que aprovecha ahora y que lo enmiendes si me pusieron el patrocinio de soltero puedo casarme aplica a mi pareja con mi patrocinio tu pareja no aplica con tu patrocinio si te puedes casar lo ideal es que te cases después que tengas permiso de viaje y todo para que no haya ningún problema después pero bueno ok vamos a ver estoy en México espérate que no le puse la presión a hoy ahí está esto aquí soltando ay Dios mío ya está ahora sí estoy cocinando muchas veces déjame limpiar esto que si no después se me ensucia bueno seguimos estoy haciendo un asiaquito ahí va a quedar rico vamos a ver estoy en México soy del 7 de febrero aprobada y el 18 me lo negaron con todo en regla me pidieron prueba de tuberculosis y también la tengo es negativa necesito ayuda Josefa la única opción que tienes ahí es con CBP One tienes tu patrocinador tiene que llamar a CBP One y explicarle qué es lo que está pasando eres súper bien periodista claro entendible y conciso un abrazo Mario yo viajo con mi niña de 17 años y su bebé de 6 meses eso no tiene problema ningún problema querida siempre y cuando tengas el permiso de cada una no hay ningún problema se cuentan los días hábiles desde la aplicación no lo sé creo que enero ha sido el más malo para aplicar en realidad eso no a ver eso no tiene nada que ver es decir en enero entre enero y febrero y principio de febrero entraron 10.000 cubanos lo que pasa es que son decenas de mil o cientos de mil los que han aplicado ellos no tienen idea la cantidad de gente que ha aplicado yo he preguntado pero no me han dado esa cifra pero son muchos Mario algún número que responda alguien en CDP que no sea el contestador automático yo te voy a pasar el número tienes que intentarlo y ahí tienes que ir buscando hasta que hasta que te responda un una una persona para inscribirme en la página de Welcome US si tengo una niña menor sale una vez que me inscribo yo no tengo que inscribirla en la página tienes que inscribirla también tienes que inscribirla también estoy en México con mi esposo soy del 15 de febrero nada todavía pero mucha fe si mucha fe Mario mi vida te puedo ayudar a hacer el ajiaco gracias Irelis ahí estoy haciendo un ajiaco con todos los hierros Mario es cierto que en los 90 días te dan respuesta bueno ojalá eso dicen Mario Pentón periodista influencer y chef yo creo que ni influencer ni chef pero bueno aquí se hace lo que se puede me encanta cocinar el fin de semana que puedo y estar con con mi familia y brindarles yo creo que cocinar es un acto muy familiar para mí es importante hola Mario varias personas tienen dudas sobre si el proceso sobre si en el proceso deben tener el esquema de vacunación Ortiz ahí tú llenas en unos papeles unos atestos le llaman y en esos atestos tú dices que tú estás dispuesto a vacunarte una vez que entras a Estados Unidos y ya con eso es suficiente no tienes que haberte vacunado con 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 Abdala o lo que sea el permiso los puede comprar el patrocinador sí el patrocinador puede comprar los pasajes desde aquí desde Estados Unidos es más yo te recomiendo que que te que te que te que te lo compren desde aquí porque es mucho más barato siempre que en Cuba Mario si me aprueban el parol y me voy se me van se me pueden quemar las pizzas o tengo que tengo en el horno saludos y muchas gracias por ayudarnos bueno espero que no se te quemen las pizzas ok cuánto tiempo tienes que volver a aplicar no hay que volver a aplicar hasta que no te digan a ti hasta que no te digan que hasta que no te digan que estás desaprobado no tienes que volver a aplicar hermano soy del 12 de enero ya me acertaron el caso y ya tengo mi permiso de viaje que tengo que presentar en el aeropuerto para no tener problemas Mr. Ross lo que tienes que hacer es llevar tu pasaporte en regla llevar todos tus documentos en regla ya es lo único que tienes que hacer te vas y se acabó Mario dos de mis niños uno tiene 12 años y otro 3 años ¿tienen que tener un correo cada uno? sí Aileen tienes que tener un correo cada uno no tiene que ser un correo porque veo que muchos muchos cubanos y mucha gente se equivoca pensando que cuando yo les digo que tienen que tener un correo cada uno tienes que hacerle un correo al niño con la edad del niño no 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 tú te creas dos correos más tú te llamas que se yo Aileen Aileen Pérez Aileen Pérez 1 Aileen Pérez 2 y Aileen Pérez 3 y le pones a un niño Aileen Pérez 1 al otro Aileen Pérez 2 y te pones a ti Aileen Pérez 3 y entonces ya después cuando vas a hacer tu cuenta de USA tienes para cada una de las cuentas de USA y con eso ya te funciona saludos de Guira de Melena Cuba oye un abrazo cuídate por allá Mario te he escrito en todas tus redes y aún no me he podido contentar con usted son miles de mensajes los que tengo miles no te puedo explicar y la verdad es que yo quisiera responderlo todo pero mira soy una sola persona y es muy muy complicado bueno ahí veo mucha paciencia estoy en Rusia como turista ¿puedo aplicar desde Rusia? por supuesto que puedes aplicar desde Rusia esto lo hemos dicho siempre ¿qué problema hay cuando un niño se le pone el mismo correo de su mamá? es complicado después porque tienes que crear una cuenta de USA y ahí es donde se traba todo aunque sé también que hay madres con niños que han tenido el mismo correo y han podido hacer todo el proceso pero es complicado espero que estén oyendo los pajaritos que están cantando que son una preciosidad si la carta del banco tiene fecha de enero influye que haga el patrocino ahora en marzo no tiene nada que ver ¿sabes? si el que te reclama tiene propiedades y un buen estatus en el país todo eso lo pone en la aplicación hay más posibilidades de que lo acepten mientras más información tú le des de que al USA de que tú de verdad puedes mantener a esa persona mejor eso Mario mi niña tiene un año hazle un correo si le haces un correo va a ser mucho más fácil bueno saludos buenas tardes hay un error en las aplicaciones de mis hijos menores de edad el patrocinador debe esperar a que lo aprueben no que lo haga ya que haga la enmienda ya el día ok el día 2 de marzo hicieron mi aplicación y la de mi niño al día siguiente le llevó un correo al patrocinador dos correos diciendo we have take an action eso quiere decir que ya que han tomado acción con tu caso que ya lo están revisando ese es el correo que nos ha llegado a todos y después se demora y se demora bueno a lo mejor tú tienes suerte mi mamá de 83 años no se pierde ninguna publicación tuya estamos esperando desde el 17 de enero espero que la puedas tener muy pronto con 83 años es una bendición tener a tu mamá así que espero que la puedas tener muy pronto contigo mario mi esposo hizo la reclamación a su hermana el 23 de enero pero no ha llegado nada usted cree que tenga posibilidades todavía por supuesto todavía yo veo que siguen aprobando gente de enero así que no pierdan la fe no pierdan la esperanza pierdan la esperanza bueno quería conversar un ratico con ustedes por aquí a ver si se tiene una salida ilegal de Cuba podrían aprobar del parol si eso no tiene nada que ver a no ser que te hayan dado una orden de deportación en Estados Unidos pues no no hay ningún problema bueno caballero gracias a todos mi patrocinador puso la dirección de Cuba y estoy en Brasil eso no pasa nada en tu cuando te aprueben en tu CBP1 tú pones que estás en Brasil y ya bueno a ver mi esposo me lo puso aquí esperando él es sordo eso no ayuda eso no ayuda ni quita ni pone es igual lo van a revisar y si creen que se puede pues te lo van a probar bueno abrazo grande para todos de verdad que sí Mario nos contaste que tenías una nota nueva en tu caso oh eso fue una nota que decía que había como un error eran dos líneas que aparecía como un error y después al día siguiente lo quitaron fue algo muy raro pero no fue a mí solo le pasó a muchísima gente si eres estudiante Camila puedes aplicar como estudiante mira Félix Yelena saludo Félix Félix recibió a su mamá también por esto del parol leíste mi mensaje mi mamá lloró Katy Guerra un abrazo grande para ti y para tu mamá de verdad que es una bendición muy grande tener a la madre de uno viva con esa edad y si te puedes reunir con ella pues mucha más bendición un abrazo grande para todos señores se los quiere ya los dejo por un ratito que tengo que irme a cocinar me voy a cocinar y más tarde ya nos vemos por YouTube y por Facebook que les tengo que contar un caso una historia que es de locos pero de locos de verdad que sí así que nada nos vemos más tarde gracias a todos los que han estado por ahí y bueno por aquí por Instagram también nos vemos más tarde un abrazo gracias gracias